Para que en ocasión el Día Internacional de la Paz, celebrado el pasado 21 de septiembre, hagamos todos un acto en el camino no solamente para reflexionar el estado de alerta en el que nos encontramos en materia de inseguridad, sino también para encontrar juntos acciones, como lo dijo ahorita el diputado de la Rosa, que conduzcan a la participación y a la oposición de nuestra sociedad desde su entraña misma, que es la familia. Y me uno a la solicitud de formar un diálogo, un diálogo en donde estén presentes todas las ocupaciones sociales, todos los sectores de nuestra sociedad civil y donde estemos nosotros presentes. Y que para empezar, nos escuche el señor gobernador. En el año 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó, se observa el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre de cada año. Sino parte de la declaratoria, el fortalecimiento de los ideales de paz, tanto en todas las naciones y todos los pueblos, como entre los miembros de cada uno de ellos. Más adelante, en el 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron 17 objetivos de desarrollo sostenible.